Me siento en la parada de la nostalgia No quiero hacer trabordo con el autobús de la tristeza Los caramelos de menta he comprado Que me hacen pensar que todavía te pienso Papas quemadas, olor a castaña asada Estoy muerta y muerta si todo me lleva a ti Da la noche su último suspiro Creo que el día va a plantarse delante de mí Quien no intenta a veces desandar El camino que conmigas de pan puso el tiempo Quien no intenta a veces desandar El camino que conmigas de pan puso el tiempo Hoy me sueño y me va gustando Y el rastro que yo voy dejando Ese charquido suena en mi mente Cuando paso la página de mis recuerdos Carantoña Quien no intenta a veces desandar El camino que conmigas de pan puso el tiempo Y quien no intenta a veces desandar Y el camino que conmigas de pan puso el tiempo Y el camino que conmigas de pan puso el tiempo